No sé, yo creo que el sistema se está dibujando más y más claramente y sostenible en general para la vida, una vida lógica, felicitante y bonita. Entonces, ¿cuál es la equivocación? No lo sé, seguramente han sido ir corriendo tras una idea de desarrollo sin más y de crecimiento sin más, que creo que es un poco la idea que ha permeado en todo en general, incluso en este rincón del Atlántico. Creo que es un error. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenía un entorno, digamos, a las viviendas que estaba todo cultivado por el hombre, o cultivado o gestionado. Se mantenía a distancia lo que es el bosque y había una zona intermedia donde se cultivaba y se llevaba los animales a pastar y demás. Y la gente, en su gran mayoría, o casi toda la gente, consumía sus propios productos, que hacían queso, tenían carne de los animales, mataban los cochinos. Era una vida en armonía con la naturaleza y eso se rompió muy recientemente. Creo que la raíz del problema de tener un modelo tan poco sostenible puede estar en el momento en el que nos desvinculamos del sector primario, de la autosuficiencia que podían haber desarrollado, que desarrollaron nuestros abuelos y la gente que nos precedió. Se hacían trueques, se hacían intercambios, se conocía el que producía lo que tú no tenías. Y ese modelo que pervivió hasta que yo he podido recoger o ir a mi padre, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, pervivió ese modelo hasta entonces. A partir de ahí, en los años, pues quizás 80, aquí en Canarias, en La Palma, ya el modelo era otro. La globalización, al final, ha hecho crear este modelo que parecemos a veces robots en vez de personas. Hemos perdido ese contacto con la tierra, con el mar, con la naturaleza en general y nos hemos dedicado a producir sin parar, a consumir sin necesidad al final, porque no necesitamos ni la mitad de las cosas que tenemos. Porque ha sido una evolución que, digamos, tal vez tú no la puedes controlar. Y entonces, en vez de valorarse lo bueno que tienes, siempre aspiras a algo que no sabes lo que es, pero que te dicen que es mejor. Entonces, por eso, a veces, las cosas no van hacia donde tú crees que deberían ir o tú no te das cuenta hasta más tarde. Creo que el hecho de que generación tras generación queramos ser mejor que la generación anterior y tener más que la generación previa nos lleva a consumir, 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 sin habernos dado cuenta de que nos estamos cargando el mundo con ello. Hemos desechado un montón de aspectos que yo considero que son vitales, sobre todo en los pueblos apartados, en los sitios donde hemos traído esos supermercados gigantescos que lo que han fomentado es que se deje de trabajar la tierra, que se deje de la ganadería por la mano, que se deje la pesca. La agricultura, muchos de los productos que se conseguían antes, ahora los compramos y no traen la calidad y el modelo es equivocado. Mucha refrigeración, mucho gasto energético en esa refrigeración, en ese transporte, en ese envío de mucho producto congelado. Ya el campo se abandonó, no se siembra prácticamente nada. Hemos pasado de producir cosas para exportar a importarlas y ahora se importa todo. Esta isla, que es una isla verde, que tiene una vegetación exuberante. Estar importando forraje para los animales me parece que es una cosa tremenda, porque aquí el pasto, el forraje para los animales está por todas partes. Tenemos plantas exclusivas, como el tagasaste, que es una planta endémica de la palma que se ha exportado semillas para muchos países del mundo, incluso para Australia, para poder sembrar, porque es un pasto extraordinario. O sea, que además da todo el año, si se riega da todo el año, se está cortando y siempre se está echando. Ese pasto, ese forraje está totalmente abandonado, pero hay unas cantidades astronómicas. Y según eso, otro tipo de plantas más que tampoco se usan como forraje. El ganado ya no se suelta, todo está abulado y todo se alimenta con forraje traído del exterior. Entonces, eso es insostenible. O sea, una isla o un lugar cualquiera no puede mantener eso por mucho tiempo, porque eso, yo no lo veré, pero no se puede mantener toda la vida. Las consecuencias de ese abandono del campo las estamos viendo en los incendios forestales, que antes había un incendio y la gente de aquí, sin tener tantos medios como hoy, apagaba los fuegos y nunca llegaban a las casas. En los últimos años los fuegos están llegando a las casas porque se tiene todo abandonado. Nadie limpia el entorno de las casas, nadie cultiva. Claro, eso se llena todo de vegetación y los incendios nos van a causar montones de problemas en el futuro. Nos hemos acostumbrado a que todo es mucho más económico, traerlo de fuera, importarlo, que muchas veces producirlo aquí, incluido el modelo turístico. Al final nos hemos basado toda la economía en traer turistas para acá, que supuestamente dejan un excedente económico aquí, que no es tan real, porque mucho de ese excedente económico se queda en origen, y hemos debilitado algunos sectores que pueden tener un potencial para que se emprenda desde aquí, se cree desde aquí, se genere desde aquí. Las consecuencias de haber dejado atrás ese modelo de sostenibilidad o de autosuficiencia es básicamente el hecho de la dependencia y el hecho de generar también economías basadas mucho en intermediarios, en cadenas que aquí en un territorio aislado como este nos traen los productos que consumimos. Se oyen datos como, por ejemplo, aquí en La Palma baja un poquito, o sea, aquí es diferente, aquí producimos un poco más de lo que consumimos respecto a otras islas, pero aún así siempre ha oído uno de en torno a 80-90% de los productos que consumimos vienen de fuera, entran por el muelle. La consecuencia es esa, esa dependencia brutal de grandes cadenas, multinacionales o de un sistema que nos trae los productos que son producidos en otro sitio, o sea, la economía de la producción se genera en otro sitio y aquí lo que tenemos pues es esa, esa única vía de abastecernos que es por lo que viene por el muelle. Yo recuerdo ver de pequeño camiones de almendras para la Gijona, para hacer turrón de La Palma. Ahora las traemos allá para hacer aquí los almendrados, o sea, están las almendras que se caen al suelo, en los árboles, otras están abandonadas y las importamos, o sea, todo es así. Hablamos de medio ambiente como si nosotros no fuéramos parte de ello, por ejemplo, como si fuéramos ajenos, como si estuviéramos en la cúspide de una pirámide. Lo que significa ser no sostenibles que, aunque al principio funcione, estamos consumiendo más de lo que podemos crear, o incluso no crear y consumir, sino estamos estropeando más de lo que se puede regenerar. Entonces llega un punto en el que llegaremos a un punto en el que ya no podemos crear más, porque es que ya no hay nada. Entonces el principal problema, ¿cuál es? Pues que nos estamos cargando lo que nos permite vivir. Y llega un punto en el que no haya, y ahí ya dará igual qué querramos producir o no. Es que en ese momento ya no hay nada. Te alejas de la naturaleza muchísimo. Los ritmos de la luz o los ritmos de los sonidos, todo. Yo creo que lo peor es alejarse de la naturaleza y es una lástima. Una de las consecuencias de este nuevo modelo, como decíamos, es la pérdida de conexión con la naturaleza, con el mar, con nuestras raíces. Por poner un ejemplo, se ha perdido casi completamente lo que es la pesca tradicional, que es algo que se ha hecho en muchos pueblos costeros de las Islas Canarias. Concretamente en Fuencaliente solo quedan tres pescadores profesionales y eso era un arte y una forma de vivir en conexión con la naturaleza que hemos ido perdiendo. Entonces, es muy importante, dentro de las soluciones que podemos aplicar a este modelo, pues el buscar cómo reactivar o cómo reavivar, proteger ese tipo de tradiciones. ¿Qué es lo que realmente te sirve del progreso y qué es lo que no? Es decir, no tragar con todo lo que te echan, sino decir un momento a momento, yo soy el que decido, yo decido esto, yo decido cómo, decido con dónde compro, decido... Y así paras un poco la vorágine que te viene de todas partes, vamos. Plantearnos, sí, lo que hemos venido haciendo hasta ahora es lo correcto, ¿no? Simplemente lo hemos hecho por una especie de tradicionalismo, pues bueno, seguir apostando por un modelo que a lo mejor ya está caduco, o que lleva caduco años y nos hemos empeñado en arrastrarlo por comodidad al final, ¿no? Y se ha perdido toda esa parte del sector primario y de producir nuestros alimentos para dar paso a un modelo de tecnología, innovación y disrupción sin parar, que por un lado nos hace avanzar, pero por otro también nos hace desconectar de nuestras raíces. Menor cantidad es incluso mejor que más producción, es decir, pensar quizás un poquito más, no pensar tanto en grande, sino ir a lo pequeño, ir al negocio que está aquí al lado, que también tiene un producto muy bueno y aportamos a nivel local, no solo, porque al final estamos pagando industrias que no contribuyen en el mismo país, sino que se llevan todo, tú estás pagando algo y el minuto siguiente o el segundo siguiente ese dinero no está en España, sino está a saber qué país. Entonces, aportar al comercio local, al artista local, a todo lo que sea, cuanto más cerca mejor, no en todo obviamente, pero en la medida que uno pueda, siempre va a ayudar a aportar esta solución. Más colaboración, más entendimiento, más pensar en el objetivo es el beneficio del entorno y de la comunidad en grande. Pero claro, hay intereses de empresas y de personas que van por delante de lo que sería un mundo más sostenible. ¿Quién se va a quedar haciendo cosas aquí? ¿Quién va a heredar los negocios de Juan José, de Vicky, de Jordán? Al final, ellos un poco son esa muestra, o Gustavo, son esa muestra, son esa huella de que ellos han querido quedarse aquí, han querido seguir aquí y al final han demostrado que se puede, que se puede emprenderse aquí, que se pueden seguir y pues, por ejemplo, incluso en el caso de Juan José, que algunos de los hijos sigan su legado y sigan apostando por el autoconsumo, por productos de aquí y por qué ese legado se queda en Foncaliente. Cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta que a lo mejor las tradiciones que tenían tus antepasados, digamos que eran un poco, al principio cuando eres más joven las ves como un poco locas y luego cuando creces dices, es que a lo mejor tenía sentido, es que a lo mejor lo que tiene sentido es que solo comas productor de temporada en temporada, es que a lo mejor tiene sentido que vayas a comprar a la tiendita que te venden los productos locales de agricultores locales. Que había una convivencia entre los vecinos que hoy en día no hay, cada uno va a lo suyo y los demás que se busquen la vida como puedan, ¿no? Y eso es otra cosa que nos falta actualmente, que antes, a pesar de la escasez que había y de la miseria que había, porque había mucha carencia de cosas, la gente vivía más feliz que ahora, había convivencia, se hacían fiestas, había reuniones por la noche, había una convivencia espectacular, ahora eso todo ha quedado aparcado con las innovaciones que tenemos con la televisión, en fin, un montón de cosas. Escuchar a nuestros mayores, escuchar o entender cómo ellos lo hacían y nosotros volver a eso utilizando las nuevas tecnologías, obviamente, pero a favor de esas tradiciones. Entonces, el modelo tendría que ser un modelo en conexión con la naturaleza y con lo que nos rodea e intentar ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Y cuando estamos hablando de islas, pues, cuanto menos importemos del exterior, mejor y cuanto más podamos producir in situ, pues, ese es el modelo hacia el que tenemos que ir, ¿no? e intentar complementarlo con todo lo nuevo que tenemos y las mejoras que se han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos siglos. y las mejoras que se han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos siglos, y las mejoras que se han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos siglos, y las mejoras que se han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos siglos, Yo creo que aquí, no sé, quizás es un poco paradójico lo que voy a decir, pero seguramente poniendo al hombre en el centro, en el sentido de entender la buena vida, la idea de una vida lógica y buena para la mayoría de los seres humanos, si esto lo ponemos en el centro, creo que la reflexión, o sea, que el diálogo que viene entonces desde ahí nos puede llevar a lugares más sostenibles. Creo que es un poco volver a entender la esencia de la vida. Nunca hemos tenido tantos medios para entenderlo, ni tanto conocimiento seguramente al alcance de muchos, para poder empezar a hacer este diálogo de forma, o sea, sin miedo, para de verdad crear futuro. Soluciones en entornos como este limitados con una población relativamente baja pasan, creo yo, por la interconexión de los que podemos aportar algo a este sistema local que debería empezar a funcionar. Pasa por que las administraciones apuesten por conceptos como mercados locales, como pequeñas redes o pequeñas o grandes redes locales de intercambio, de economías que se puedan potenciar desde lo local, favoreciendo que los pocos productores que quedan tengan una vida más digna, que puedan seguir produciendo sus productos, intentando que no se pierdan oficios que se están perdiendo, intentando que la dependencia del exterior sea lo mínima posible. Y eso pasa por valorar más ese origen de donde venimos, intentar recuperarlo en la medida de lo posible desde administraciones y desde la vida individual de cada uno, que también se puede hacer mucho. Porque hay pruebas, son hechos reales, no es algo que nos estemos imaginando. Entonces, con datos reales, concienciar a la gente y empezar desde la educación de los niños a demostrar, porque no es mostrar, sino demostrar, cómo estas formas, las que tenemos de vivir, no funcionan y cómo a la larga va a acabar siendo insostenible. Entonces, el primer punto, educar mejor, concienciar a la gente y segundo, empezar por nosotros mismos. Pero el cambio está en nosotros, en las personas que hacemos la compra diaria. Si dejáramos de comprar ciertos productos, pues a lo mejor ayudamos a abrir los ojos y crear más comunidad. Sí, yo he cambiado muchos hábitos de consumo. Es decir, no compro, por ejemplo, en bandejas de Porexpan. Ni compro en esos sitios en los que ya vas a comprar con la medida hecha. He recuperado ir al mercado, ir a la carnicería, ir a la pescadería. Pedir siempre que me lo empaqueten el mínimo, que no te pongan las bandejas de plástico. La verdad es que de siempre en mi casa me han inculcado el valor del trabajo en el campo, de las tradiciones, de la herencia que hemos recibido de las generaciones anteriores y que han trabajado durísimo aquí en La Palma y en toda Canarias y en muchas otras zonas. Y lo que estamos haciendo en mi casa desde hace un tiempo es intentando no perder ni un metro cuadrado de suelo productivo y haciéndolo desde hace ya muchos años, más de 10 años, haciéndolo en ecológico, por ejemplo, haciendo una agricultura respetuosa con el suelo, con el entorno donde estamos, en unas propiedades, en unos pedacitos de tierra que a través de mis abuelos han pasado a la generación de mis padres y con ellos lo hemos trabajado nosotros. A través de esa agricultura un poquito menos productiva quizás en algunos momentos, pero mucho más respetuosa con nosotros mismos y con el entorno y el suelo y el sitio donde estamos, pues creo que humildemente le hemos dado más calidad al entorno que nos han legado. Tengo una pequeña actividad que va ligada a la reutilización y al reciclado y con esas iniciativas que estoy creando de concienciación y este producto que estoy intentando, pues, que estoy produciendo y que estoy intentando sacar adelante, pues intentar que la gente empiece a valorar este producto que forma parte de esa economía circular que pretendemos, que esté en la calle, que es que la materia es posibilidad y todo ese material, pues tiene que volver. Yo creo que dentro de muchos años todas las empresas tendrán que contemplar dentro de sus planteamientos la reutilización y el reciclado, por economía, porque saldrá más económico reutilizar en la propia fábrica o en la propia empresa los productos que traerlos de fuera. Ya, pues puede ser un ejemplo, recuperar cosas que se están perdiendo, como por ejemplo recetas, que es lo que yo me dedico un poco, pues intento recuperar las recetas y hacerlas lo más similares posibles a como las hacían antiguamente. Es decir, no perder esa seña de identidad en los sabores que tenían antes nuestros antepasados, que básicamente los sabores eran los que ellos cultivaban, no traían nada de fuera. Entonces un poquito recuperar ese aspecto. He estado intentando ver si consigo algunas que se cultivasen antiguamente, he conseguido algunas semillas por ahí, pero son cositas que poco a poco se van perdiendo si no las vamos guardando. Yo tengo un pequeño proyecto que dialoga con la naturaleza a diario. Estoy en un pueblo y entiendo así de pequeña la escala y me parece bien. Trabajo en orgánico, procuro generar comunidad y justamente ahora mismo, en este momento, en este año 2022, he empezado a involucrarme con un grupo de personas que viven en la isla y que pensamos la energía, el acceso a la energía, por ejemplo, como una piedra angular también de todo esto, muy importante. Y sobre todo, a la generación de comunidad, de vuelta, a esta idea del bien común, a esta idea de trabajar por el bien común. Yo intento producir otras cosas, estoy innovando, como el aceite de oliva, que aquí era vital y la teníamos y ya la tenemos, afortunadamente. Cuesta caro producirla, pero la tenemos. Lo que hay es que yo creo que la cultura del trabajo es lo peor que estamos perdiendo. El sacrificio, el campo es sacrificado, el campo es duro, porque el campo, aparte del trabajo que lleva, es duro. Tienes que luchar contra las sequías, contra las plagas, pero siempre tiene su recompensa. Cosellamos frutas, hacemos mermeladas, un poco vivir de lo que se produce. Y la verdad que, no un 100%, pero en un porcentaje alto lo conseguimos, pero es trabajando y trabajando duro, trabajando bastante. En todos los aspectos, yo estoy enseñando a gente a este tipo de cosas, a gente joven y todo aquel que quiera que yo lo que le pueda aportar algo, pues aquí estoy para ofrecérselo. ¿Hay más herramientas? ¿Eh? Con Pueblos Remotos, precisamente lo que estamos intentando es demostrar que hay otra forma de hacer turismo y de convivir en conexión con el entorno que nos rodea. Entonces lo que hacemos es llevar a grupos reducidos de teletrabajadores que mientras teletrabajan en estos entornos, en este lugar donde estamos, que es Fuencaliente, ellos están aquí 21 días y tienen la oportunidad de compartir, de colaborar directamente con actores locales del lugar, emprendedores, que están precisamente luchando por cambiar el modelo, volviendo a las raíces, ya sea cultivando y produciendo vino ecológico, ya sea reutilizando residuos para crear arte o produciendo aceite de oliva o continuando con recetas tradicionales. Entonces al final es una forma de demostrar que hay otro modelo de sostenibilidad turística y también es una forma de darle visibilidad a los entornos rurales de los que nos hemos desconectado muchísimo, sobre todo aquellos que vivimos en ciudades. Entonces esas dos problemáticas de cambiar el modelo turístico actual hacia un modelo sostenible y reactivar las zonas rurales dándole visibilidad a estos proyectos por los que luchan día a día y que son admirables, es lo que creo que estamos intentando fomentar con pueblos remotos y es el granito de arena que estoy aportando desde, o que estamos aportando desde nuestra parte. Esta es la forma en la que esta gente está viviendo esta isla, esta es la forma de vida que la gente tiene en este lugar y realmente me ha, digamos, me ha sentado muy bien o me ha calentado el corazón, digamoslo de una forma, poder no simplemente verlo desde fuera sino que ellos realmente nos han lanzado y me he sentido muy dentro como parte de la familia de esta isla. Y entonces eso es algo que me llevo aquí y que voy a recordar mucho. Gracias a la anterior edición pues quise volver a repetir y eso unido, que luego conoces gente súper interesante, son tres semanas, se crea un ambiente muy guapo y puedes ayudar también a emprendedores locales de estos pueblos rurales pequeños que les permites a ellos crecer en el tiempo dejándoles tu ayuda de estas tres semanas. Me llevo la satisfacción de haber podido ayudar, apoyar a los actores locales además de haber aprendido de ellos como he comentado y también la parte de haber desconectado de mi rutina diaria, de saber que las cosas se pueden hacer más lento y a la vez haber conectado con la naturaleza, conmigo misma, con los compañeros, de tener un ratito para un café y simplemente mantener una conversación con profundidad y no simplemente qué tal estás bien, venga hasta luego, o sea que haya ido un poquito más allá. Guau, porque vi que era una cosa que nunca había hecho, que unía muchas cosas que me apetecía mucho hacer, que era viajar, estar con más gente, hacer grupo y también trabajar desde un sitio completamente ajeno a ti, conocer sitios que de turismo habitual no conocerías, me pareció, vamos, una cosa espectacular. Volver a reconectar con esa parte de mí que estaba un poco perdida, que era como, sí, como a mi pasado, como a mi niñez, como qué se siente al vivir en un pueblo, qué se siente al tener preocupaciones distintas a las que tienes día a día en la ciudad, era un poco eso, reconectar con ese yo del pasado, yo creo. Lo que yo quiero hacer es contribuir a la sociedad de alguna manera y qué mejor oportunidad que esta que es contribuir a nivel local y encima donde una zona que es insular pero que es donde yo pertenezco, que me siento identificado. Entonces, como me siento que estoy contribuyendo a algo encima local, pues me atrojo mucho la idea. Bueno, yo creo que Pueblos Remotos es un foco, es un punto muy importante, es interesante porque en un pueblo es donde mejor se puede teletrabajar y se puede vivir ese tipo de experiencias, se puede tener contacto con el medio y se tiene esa tranquilidad para poder desarrollar un teletrabajo o un oficio o desarrollar cualquier proyecto vital. Pues la verdad que me parece un proyecto bastante interesante y que va acorde un poquito a lo que yo, por ejemplo, intento buscar y hacer con mi negocio, que es llegar a la gente, que la gente conozca el lugar, conozca un poco la seña identidad de la zona y pueda así disfrutar un poquito de ello y me da que se va a conseguir y muy bien con ello. Y más todo lo que conlleva, me parece, sabes que me enamoré de lo que transmitían, el poder, bueno, desde que soy persona autónoma y me reinventé, pues está esa parte de soledad. Esto te proporciona, Pueblos Remotos, la posibilidad de colaborar, de conocer, de crear sinergias y crear colaboraciones y que dar a conocer tu trabajo, conocer el de otras personas, formar equipos de trabajo, que era algo que echaba de menos. Bueno, a mí me encanta colaborar y aquí, pues, están surgiendo, ¿no? es el trueque de toda la vida, de intercambio, mira, esto es lo que hago, qué haces tú, en qué te puedo apoyar. Me resultó más atractivo del proyecto es precisamente que apuesta por un nuevo modelo de turismo en Canarias y creo que es una manera de repensar lo que estamos haciendo y cómo estamos interviniendo en nuestras islas. Que este modelo de trabajo es bastante válido, yo actualmente lo sigo en mi casa y sé que mucha de la gente que está aquí no lo tiene y, bueno, pues, compartir mi experiencia para que muchos más se animen a empezar algo como esto. Yo estoy deseoso de conocerlos más y de ofrecerles mi hospitalidad y mi modesta colaboración, ¿no? Porque me parece una gente genial, la gente que va en esta línea de la vida me parece que solamente con que hayan escogido esta forma de hacer las cosas me parece que es una gente chayi, ¿no? Con el paso de los días entender que tienes individuos con una experiencia y con una formación, con un bagaje y cómo éstas interactúan y conforman, ¿no? Otra cosa más grande que se puede ver en días o semanas, esto me parece la bomba, me ha gustado mucho. He descubierto con ellos las opciones de abrir esta ventana al exterior y permitir que pasen personas que nos pueden aportar cosas y por otro lado pues también aportar mi granito de arena a la experiencia y descubrirme también, descubrirme y descubrir de lo que uno puede ser capaz al involucrarse en un fregado como este e intentar que la gente salga a gusto. Si tú conectas personas suceden cambios, suceden cosas cuando las personas se conocen, se integran, saben lo que están haciendo, saben lo que están haciendo en el territorio, el hecho de traer a diez personas externas, entre comillas, a Fuencaliente y que lo hayan vivido conectando con personas que llevan toda la vida aquí o que han decidido quedarse aquí, creo que es algo súper bonito, esas personas ya van a tener una conexión con más contacto o menos contacto que va a durar para siempre, se están generando cosas nuevas, incluso actores locales que son vecinos de aquí de toda la vida que a lo mejor nunca se habían planteado trabajar juntos, ahora lo van a hacer y creo que el cambio empieza por ahí, el cambio empieza porque las personas entiendan porque hay gente que se ha quedado aquí, ha decidido quedarse, a emprender aquí, a hacer las cosas desde aquí, que las personas que están aquí entiendan que hay otras personas fuera, que tienen un valor humano, que quieren venir a aportar, que quieren venir a apoyar y que tienen otro tipo de valores, otras maneras de pensar y de ver el mundo y de ver la realidad y así empiezan los cambios, con pequeños proyectos, respondiendo a pequeñas preguntas, con pequeños pasitos y que eso poco a poco pues vaya creciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!